Pobre, pobre pero con buen sentimiento Y ando en busca de un buen amor Que me quiera con pasión, ¿dónde estarás? Pobre, pobre porque así me hizo la vida Pero tendré que encontrar una dama Que en verdad me quiera y que sea mía Le daré mi amor Le entregaré toda mi vida y mi corazón Porque una mujer se merece lo mejor Le daré mi amor Le entregaré toda mi vida y mi corazón Hombre sin mujer no es la vida Digo yo Pobre, pobre pero con buen sentimiento Y ando en busca de un buen amor Que me quiera con pasión, ¿dónde estarás? Pobre, pobre porque así me hizo la vida Pero tendré que encontrar una dama Que en verdad me quiera y que sea mía Le daré mi amor Le entregaré toda mi vida y mi corazón Porque una mujer se merece lo mejor Le daré mi amor Le daré mi amor Le entregaré toda mi vida y mi corazón Hombre sin mujer no es la vida Digo yo Le daré mi amor 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 Gracias.